bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el nst in your house del año 2022 si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like comparte el vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal el legado del fantasma versus tony de angelo two dimes y starks así iniciamos este paypal view con la lucha de tríos donde el equipo perdedor deberá unirse al ganador y qué tremenda lucha nos dieron estos dos equipos fue pura acción desde que sonó la campana un combate con mucha intensidad de principio a fin donde los dos equipos se lucieron bastante stack y tu dimes se les notó un tanto nerviosos pero es entendible era su primera gran lucha pero aún así ambos lucieron bastante bien sobre todo tu dimes este opener fue excelente para este paypal view muy caótico y con bastante buenos spot al final como las dos facciones eran heels ambas intentaron hacer trampas por lo que electra lópez le entregó una manopla a santos escobar mientras que tu dimes le entregó la palanca a tony de angelo así que tras un gran caos en el ring tony de angelo logró golpear a cruz del toro con la palanca y luego están le cayó encima dándole la victoria a su equipo por lo que el legado del fantasma ahora deberá unirse a los italianos donde nada puede mal ir sal katana chance y kayden carter versus toxic attraction ahora tenemos el combate por los campeonatos en parejas femenino de nst las chicas tóxicas iniciaron dominando el combate utilizando a katana chance como eslabón débil a ésta la mantuvieron en control pero una vez katana logró tener un segundo aire comenzó a cambiar el panorama del combate junto a kayden carter el combate estuvo muy entretenido ambos equipos dieron todo de sí para darnos una gran lucha con buenos spots y con bastante intensidad haciendo de este combate uno muy impredecible realmente me impresionó el nivel de kayden carter es increíble en el ring y lo demostró pero a pesar de que ella y katana dieron una gran batalla no fue suficiente ya que gigi dollings y jenny jens lograron llevarse la victoria y retener sus campeonatos en parejas en una buena lucha carmelo hayes versus cameron grimes ahora tenemos el combate por el campeonato norteamericano cameron grimes inició dominando el combate parecía que el retador no podía con cameron grimes por eso trick williams tuvo que intervenir así que amarró a cameron grimes en la cuerda mientras el árbitro estaba distraído esto le dio la ventaja a carmelo hayes quien aprovechó muy bien esta distracción este combate fue de menos a más inició con un ritmo un tanto pausado pero los dos comenzaron a meterle turbo a la lucha y nos regalaron una tremenda lucha los dos se lucieron bastante y demostraron lo increíble que son en el ring y la abuela química que tienen también un combate sin desperdicio al final para sorpresa de todos carmelo hayes logró llevarse la victoria con ayuda de trick williams y así carmelo hayes se convierte en dos veces campeón norteamericano eso no me lo esperaba wendy chu versus mandy rose ahora tenemos el combate por el campeonato femenino de nst y mandy rose viene con la moral alta ya que sus amigas retuvieron sus campeonatos estas son dos de las luchadoras más odiadas actualmente de nst una por su gitme de dormilona y la otra por su bajo nivel en el ring pero a decir verdad el combate estuvo decente quizás fue por la baja expectativa que tenía del combate pero no me pareció malo wendy chu a pesar del personaje que por cierto a mí me gusta pero no para ser campeona es un personaje cómico que hace su función hacer reír ella no es mala en el ring y sin temor a equivocarme creo que esta es la única vez que todo el mundo estaba a favor de mandy rose y para alegría de todos mandy rose logró llevarse la victoria luego de una ardua lucha the creep brothers versus pretty deadly esta lucha es por los campeonatos en parejas de nst y yo debo decirlo lo de los creep brothers no es de este mundo creo que nadie se cree que hace apenas un año estos dos muchachos no sabían nada del pro wrestling más allá de la lucha amateur pero se adaptaron demasiado rápido y bastante bien al pro wrestling que es una locura lo de estos dos cada combate de ellos es mejor que el anterior el combate lo iniciaron dominando los creep brothers pero los chicos bonitos con sus artimañas lograron darle la vuelta al combate y los dos equipos nos dieron una buenísima lucha con mucha acción y buen ritmo fue una locura de combate de principio a fin donde el ritmo del combate nunca bajó buenísima la lucha donde al final pasó lo que tenía que pasar los creep brothers tras demostrar una vez más los increíbles que son lograron destronar a los pretty deadly y se convierten por primera vez en campeones en parejas de en este en hora buena la mina de diamante está de fiesta brown breaker versus joy geese llegamos al may event de este show con la lucha por el campeonato de nc donde si brown breaker es descalificado perderá su campeonato y joy geese aprovechó esto a la perfección utilizó sus juegos mentales para debilitar a brown breaker e hizo un gran trabajo ya que mantuvo a brown breaker mermado que a pesar de que éste lo superaba en fuerza lució débil ante joy geese quien se metió totalmente en su cabeza y estuvo a punto de llevarse la victoria ya que aplicó la del gran eddie guerrero pero llegó otro árbitro para explicar que brown breaker no golpeó a jay geese con la silla aún así joy geese no paró por lo que le aplicó un golpe bajo a brown breaker sin embargo a pesar de la gran dificultad que tuvo que pasar brown breaker en esta lucha al final pudo llevarse la victoria y retener el campeonato en una buena lucha la cual llevaron su storyline bastante bien al ring y con brown breaker celebrando culminó este show el cual estuvo entretenidísimo de principio a fin excelente este paypal view en este 2.0 vuelve a demostrar que a pesar de que le cambiaron su color sigue siendo una buena marca y nos siguen dando buenos paypal view como éste el cual disfruté muchísimo las luchas que yo recomiendo en este paypal view son el opener muy buena lucha de tríos que nos dieron la lucha de carmelo hayes versus cameron grimes los dos son increíbles en el ring y lo volvieron a demostrar la lucha de los creep brothers versus pretty deadly muy buena lucha en parejas y los creep brothers vuelven a demostrarnos una vez más los increíbles que son realmente no tengo palabra para describir a estos dos muchachos y también recomiendo el may event no fue una lucha llena de spot y tampoco de movimientos tan vistosos pero si fue una lucha psicológica dentro del ring la cual me recordó mucho el combate de john cena versus bray wyatt en wrestlemania 30 mi calificación para este en este in your house es un 10 excelente este paypal view ahora veremos qué será lo siguiente para brown breaker estos son los comentarios que se ganaron su saludo marcelino hurtado sean pismake el 90 cristian alfa arrasola joseph richard angulo duque antony pérez y mario ávila y hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado no olvides suscribirte dale like al vídeo y dejar tu comentario bueno nos vemos en la próxima